Hola, ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más de El Chapucero Today. El día de hoy, hace algunos minutos ya desde la ciudad de Los Ángeles, se registró la audiencia de Salvador Cienfuegos, no le fue nada bien al juez, no le gustó lo que vio, ya tomó una decisión. De esto vamos a platicar el día de hoy, así que gracias, gracias por acompañarme, les invito a que se suscriban a este canal, y vamos a iniciar, vamos a arrancar con la información. Y de entrada a través de las redes sociales, porque además no se puede grabar, no se puede ni videograbar, ni siquiera el audio tampoco, pues tenemos los reportes. De entrada, ¿Cómo o quiénes participaron en la audiencia? Se confirma que Salvador Cienfuegos no participó a la audiencia, él no llegó, él no estuvo ahí en esta videoconferencia, quienes estuvieron fueron el juez Alexander McKinnon, su abogado Dwayne Lyons, o Dwayne Lyons, y Ben Balding, quien era el representante de la fiscalía ya en los Estados Unidos. Entre ellos tres, fue como se definió justamente el futuro de Salvador Cienfuegos, el futuro inmediato. Dwayne Lyons es este abogado de Emanuel Quinn, quien es, Quinn Emanuel, perdón, quien está representando en estos momentos al extitular de la defensa, y quien además está cobrando mil dólares la hora, eso es lo que se ha señalado, la tarifa estándar en este despacho de abogados, él es el juez McKinnon, quien encabezó la audiencia el día de hoy, ahí fue difícil conseguir la foto, pero ahí lo tenemos para tener una idea clara de quienes estuvieron decidiendo, les decía yo, el futuro de Salvador Cienfuegos. Y ahora, vámonos, vámonos con los datos, vamos con lo que ocurrió en esta reunión allá en Los Ángeles. Alan Fewer, el reportero quien nos trae siempre estos datos, señala lo siguiente, el fiscal Balding, dice que el gobierno quiere que Cienfuegos permanezca bajo bajo custodia, mientras que el abogado Dwayne Leons, abogado de Cienfuegos, pidió al juez que se fijara una fianza. La oferta, la oferta del abogado de Cienfuegos, del propio Cienfuegos, fue de setecientos cincuenta mil dólares. En los argumentos que presentó también el abogado, dijo que bueno, era lo que se podía ofrecer, que era prácticamente todo el patrimonio de Cienfuegos, lo que estaba poniendo sobre la mesa para pedir su libertad bajo fianza. La pregunta es, si estaba utilizando todo su patrimonio, ¿cómo carajos les iba a pagar a los abogados de Cienfuegos más adelante? Repito, mil dólares la hora. De acuerdo a la información que se dio a conocer hace algunas horas, el día de ayer incluso, se reportaba que el patrimonio total de Salvador Cienfuegos y su familia era alrededor de diecinueve millones de pesos. Y ahí prácticamente se está yendo quince, dieciséis, un poco más de esta cantidad, insisto, ¿cómo le iba a pagar a los abogados? No lo sé, pero fue lo que ofreció. Dijo el abogado también, Cienfuegos tiene toda la intención de defender enérgicamente este caso. Dice, también mi cliente tiene la intención de de limpiar su nombre, de luchar contra los cargos. Fue lo que dijo el abogado de Salvador Cienfuegos en los argumentos, en los alegatos para conseguir la libertad bajo fianza para su cliente. Por su parte, el fiscal respondió que los cargos son graves y que el rango de sentencia es de cadena perpetua, diez años mínimo y cadena perpetua, y que por esto también Cienfuegos, en caso de obtener su libertad, podría usar sus contactos en México para evitar la justicia si fuera liberado. No vale la pena liberar a Cienfuegos por ninguna cantidad de dinero, fue lo que señaló el fiscal, también tratando de contrarrestar los alegatos del abogado de Cienfuegos. Por su parte, el juez dijo que Cienfuegos se ha negado hasta ahora hablar con los servicios de instrucción, dejando al juez sin mucha información biográfica o financiera sobre el acusado. León señala que aún no ha hablado tampoco con Cienfuegos en ese momento y fue su idea que Cienfuegos permaneciera en silencio. Aquí se ha señalado esto, que ha sido extraño para quienes han reportado este tipo de audiencias, el hecho de que Cienfuegos no haya realizado todos estos trámites o estos contactos para que él no diera esta información. Se ha hablado que ha sido en el marco de la pandemia, sin embargo, también esto es lo que, por lo que he visto de los reportes de quienes se encargan de esta información, sí ha causado algo de extrañeza, que Cienfuegos no haya tenido esta comunicación. Ahora, el juez, el juez decide negar la fianza, el juez dice que no acepta la propuesta de Cienfuegos de setecientos cincuenta mil dólares para tener su libertad, para mantenerse allá en los Estados Unidos y enfrentar los cargos allá, justamente en la corte de Nueva York. El juez señaló que los motivos son los contactos de Cienfuegos que presentan riesgo de fuga y que los cargos son muy graves, que hay un incentivo para oír, dice el juez, dado que podía terminar pasando la vida en prisión si es declarado culpable. ¿Por qué? Porque también se señaló por parte del abogado que Cienfuegos ya tenía setenta y dos años, que por eso le pedía salir de prisión, además, para no ser afectado por la pandemia, vaya por el riesgo de contagio. Este mismo este mismo dato lo tomó el juez, esto de los setenta y dos años, y dijo, bueno, ya a estas alturas, prácticamente todas las sentencias que pudiera recibir de diez años para arriba, imagínense nada más, si ahorita lo meten a la cárcel y mínimo con diez años tendría ya ochenta y dos, dijo el juez, prácticamente todo lo que le pudieran imputar a Salvador Cienfuegos se convierte en una cadena perpetua por lo avanzado de su edad. Eso dijo, también es uno de los elementos que consideró para negar la libertad bajo fianza. Ya la edad avanzada de Cienfuegos ya tiene poco que perder si es que se llega a fugar y muchos y muy pocos años relativos de de fuga, de escape, vaya, si es que lo llegara a ser, pero bueno, eso es lo que lo que finalmente se valoró por parte del juez. Y ahora viene el siguiente paso, la siguiente etapa, ¿qué es lo que va a suceder? Después de que se toma esta decisión por parte del juez, también vino ya una propuesta, una contrapropuesta del abogado defensor, sobre todo para definir los tiempos con Miras a su traslado a Nueva York, que eso es lo que continúa. Dolly Esteves también que reportó este esta audiencia señala que Don León, el defensor de Cienfuegos de Juina Manuel pidió al juez no trasladarlo todavía a Nueva York hasta que puede entrevistarse con su abogado mexicano. Hay que recordar que ni el León ni el juez han hablado o hablaron con Cienfuegos, entonces esperaría reunirse con su abogado de aquí de nuestro país. El fiscal no objetó, el juez firmará la orden de traslado el viernes. Debido a la pandemia, dice, puedes llevar semanas antes de que llegue a la Gran Manzana, eso es lo que señala Dolly Esteves. Hay algunos otros medios, y esto no lo tengo tan claro porque por otros lados se señala que una vez que se firme la orden de traslado será cuestión de horas, que Salvador Cienfuegos sea enviado ya a Nueva York. Dolly Esteves señala que esto puede tardar varias semanas, y evidentemente esto lo estaremos viendo con el paso del tiempo, pero es un hecho que entonces, a partir del próximo viernes, es decir, nada más en el transcurso de esta semana, tendremos que ya estará firmada la orden de traslado a Nueva York, con lo cual Salvador Cienfuegos sería trasladado a el centro de metropolitano de detención allá, creo que está en Brooklyn, para posteriormente ser enfrentado o ser enviado frente al juez Ryan Cogan, para que también responda por estos señalamientos. El mismo corte, la misma corte, el mismo fiscal, allá quien está impulsando la investigación, el caso de Genaro García Luna, y que también puso ante el juez a Joaquín Guzmán. Ahora, ahora le toca a Salvador Cienfuegos. Ese será el futuro inmediato. Esa es la propuesta que hizo Salvador Cienfuegos, que no le aceptó el juez, y decidió enviarlo allá a Nueva York. Y evidentemente, allá vendrá obviamente lo que será, pues, todo este proceso legal, y sobre todo lo que estamos esperando que se dé una lista adicional de cómplices, sobre todo en la ampliación de acusaciones que se den a conocer ya justamente en esta corte al este de los Estados Unidos. Entonces, son, fueron veinte minutos, realmente se habló sobre este escenario de la fianza, fue muy similar a lo que ocurrió en Texas con Genaro García Luna, y ahora tendremos, repito, que esperar estos estos tiempos, estos momentos. Mientras también lo que se ha revelado en estas últimas horas es que en el caso de Salvador Cienfuegos, con este patrimonio que iba a él entregarle al juez en Los Ángeles, bueno, estos diecinueve millones se dirían sujetos ya también por parte de la justicia de los Estados Unidos. Así es como se dio a conocer en esta acusación. Estados Unidos notifica al acusado que tras su condena por cualquiera de los delitos imputados en los cargos uno al tres, el gobierno buscará el decomiso. Así lo señala el documento. Que a cualquier persona condenada por dichos delitos se le confisque cualquier propiedad que constituya o que se derive de cualquier ingreso obtenido directa o indirectamente como resultado de tales acusaciones. Entonces, bueno, habrá que ver porque estos diecinueve millones definitivamente son muy pocos en comparación a lo que pues habría ganado, a lo que se estaría señalando. Es decir, que por ahí hay empresas fantasmas, es decir, que eventualmente hay cajas fuertes, hay empresas o cuentas en paraísos fiscales, muchos datos que saldrán a relucir en el caso de Salvador Cienfuegos. Y eso es lo que se registró. El día de hoy en esta audiencia que ya finalmente concluyó y la mala noticia para Salvador Cienfuegos es que el proceso sigue y que probablemente y eso vamos a ver cómo se maneja él y qué acuerdos alcanza a llegar, pero muy probablemente si es encontrado culpable ya no va a salir de prisión por lo avanzado de su edad. Eso lo definirán las autoridades de los Estados Unidos. Esto impulsará también pues un incentivo adicional para que Cienfuegos busque un acuerdo, eventual acuerdo y también de todavía más información de otros miembros del gabinete, que eso es lo que se refiere, está en la lista, una de las listas que está manejando o estaría manejando un eventual testimonio de Joaquín Guzmán, pero además también quién está a la cabeza en el caso del gobierno de Cienfuegos en donde participó el que sería Enrique Peña Nieto y todavía habrá que esperar los vínculos con Genaro García Luna y el propio Calderón. Es decir, esto apenas inicia un nuevo capítulo o más bien un nuevo libro, ¿no? Que se escribe a la par que en la historia de Genaro García Luna. Bien amigos, pues gracias, gracias por acompañarme, les invito a que se suscriban a este canal y nos vemos a la próxima.